¡Muy bien, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos! ¡Lo último ya! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Apretando! ¡Venga! ¡Venga, Javi! ¡Va, José! ¡Va! ¡Muy bien, cariño! ¡Venga, final! ¡Vamos, Javi! ¡Que te coge! ¡Alegrada! ¡Ahora combe! ¡Ahora combe! ¡Final apretado para la tercera plaza! ¡Fran García! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Aquí llega Javier Casal, primer campeón de la mañana, categoría infantil masculino! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Corre con vosotros! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga!